Tengo ganas de volver a verte alguna noche de esta Si no lo sepan solamente la sentireza Volver a verte, atarizando el alma Que no me dejes cuando llegue la mañana 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 Volver a verte, atarizando el alma Que no me dejes cuando llegue la mañana Que no me dejes cuando llegue la mañana Volver a verte, atarizando el alma Que no me dejes cuando llegue la mañana Volver a verte, atarizando el alma Que no me dejes cuando llegue la mañana Volver a verte, atarizando el alma Que no me dejes cuando llegue la mañana Volver a verte, atarizando el alma